No contesta, que raro, que raro, porque siempre contesta que ya está, mira, ya está aquí Pues bienvenidos al 15.01 Promotions, aquí estamos en este gran gimnasio que nos dio la noticia ya de su próxima apertura de la segunda sucursal Y está Jiber López también listo y vamos a arrancar con la segunda empresaria oficial ¿Listo Jiber? Si gustan, déjenme la musiquita bajita, muchachos, no pasa nada No, 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 no Muy de lente oscuro, ahora vienes de Pachuca ¿Vienes de Pachuca ustedes? ¿Sí? ¿De Pachuca vienen? Aguas con las carteras No, les sigo a los de aquí Está agradeciendo el consejo No, les sigo a los de aquí Ahí nos de Polanco ¿Quién viene de Polanco? Doctora, a todos los señores a los de la gente polanca Qué raro ¿Dónde vamos a hablar? ¿Cómo se llama? Ciudad Grande Aguas Como Ciudad Grande Ahora Bueno, nada más Prevenido Ricardo Rodríguez León Y Joel García González Ya sin ropa Muchachos Por favor Ya sin ropa Les suplicamos Nadie cruzarse Hay medios de comunicación Aquí Para que ellos tengan Su espacio Y nadie se cruce Por favor Sin ropa Chavos Desde acá Desde este lado Ok Graba lo mejor ¿Quieres que lo grabe? Pásamelo ¿Quieres que lo haces? 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 Bueno, pelea pactada, 50 kilogramos, vamos a iniciar con Joel García, vamos a pasar la báscula para la lucheta, por favor, el peso oficial, Joel García González, de una pelea ganada de Guadalajara. Quédate ahí por favor hasta que llegue la comisión de chocar pesos, tenemos un peso oficial de 51, 51, 400, quédate ahí por favor, es todo. Listo, aquí aguanta, destelamos con su rival, Ricardo Rodríguez León, adelante Ricardo. Una ganada y una perdida. ¿Cuánto, Ricardo? 51, 200 de Ricardo Rodríguez León. No se vayan a ir porque hay que tomar las fotografías allá en la imagen del evento, por favor. Vámonos con Brian Carrillo y Diego García Molina. A ver, Joel y Ricardo, vengan por favor. Aquí frente a frente, por favor. Bajamos un poquito de música más a los demás, por favor, tranquilo, nada más, tranquilo, gracias. Ahí está bien, gracias. Hacia el cara a cara primero, frente a frente, eso. Más cerca, más cerca, es vos, ahora. El guardia, muchachos. Listo, gracias. No se vayan a ir porque hay fotografía, también hay en la imagen del evento, por favor. Vámonos con Brian Carrillo y Diego García Molina. Ya estamos listos, sin ropa, muchachos, ya. Sin ropa, sin ropa, ya. No, no es Diego García. No, no es Diego García. ¿Quién es? Que al final lo van a hacer cara a cara. Ah, sí. A ver, Erika, ¿cuál es el siguiente? ¿La persona cerrada y el cara a cara no? Levin. Levin. Sí, ya, Brian. Brian y Levin, ok. Córrenle, muchachos, por favor, porque por eso les decíamos, estuvieran prevenidos. Eriberto Flores y Ricardo. Ricardo y Eriberto listos. ¿Tú eres Brian? El Brian, no está la brita niña. ¿Cuánto? 64.500, el Brian. ¿De dónde eres, Brian? De Guadalajara. De Zapopan. Vamos con tu rival. Su rival, Erika, es... Levin. ¿De dónde eres, Levin? Le voy a dejar a vivir. Tiene un peso oficial de... 65.300. Pósale a las cámaras, por favor. ¿Listo? De aquel lado, pásate, por favor, para la foto del frente a frente. Más cerca, pues eso, más cerca. Así como están en guardia, así como están... Ahora, a las cámaras. Mételo, mételo. Mételo. Listo, muchachos. No se vayan porque van a pasar allá... Ay, no se abracen. Juan Salcedo y Ernesto Sánchez. ¿Es correcto, Ericka? Pero Ernesto ya está. No lo vamos a pasar. Hasta que estén completos, bueno. Vamos con Heriberto Flores y Ricardo Buenas. ¿Tampoco? Miguel Torres y Martín Jiménez Navarrete. Vamos con Heriberto Flores. Vamos con Martín Jiménez, primero. Martín. Primero Martín. ¿Dónde está Martín Jiménez? Martín Jiménez. Martín Jiménez. ¿Tú eres el de Pachuca? Sí. Hay que dar, por favor, 51 kilogramos. El de Pachuca, Martín Jiménez Navarrete. Vamos con Miguel Miquitor. ¿Estás hablando de Miqui? Mike, Miqui. ¿Eres Miguel de todas maneras? Aguantame. Salve. El de Pachuca, Martín Jiménez Navarrete, por favor. Car a cara, así como están. ¿Quieres ser el último? Más cerca a un sexo. Eso, Mike. En guardia, así como están. Así como están, en guardia. Así como están. En guardia. Eso. Sin reírse, Mike. Ahora a las cámaras, muchachos. Buen tirote, ¿eh? Pachuca contra Guadalajara. Acá. Acá. Aplauso. Denles un aplauso. Gracias. Vámonos. A comer, muchachos. Javier Pedrosa, por favor. Y Roberto Elizalde, listos. Y después, Christopher Torres y Roberto Lozano. También prevenidos. Ya sin ropa, muchachos. Corriendo, por favor. Roberto Elizalde. Ah. Eso. El gallo Elizalde. Sin gorra, por favor. ¿Están cerosos? Adelante. Vamos a iniciar primero con Roberto Elizalde. Pelea en peso pluma a cuatro rounds. Con una pelea ganada en su récord. Más parece esqueleto de laboratorio este, ¿verdad? Yo así estaba hace muchos años, así. Vamos a su rival. Javier Pedrosa. ¿De dónde eres, Javier? De Zapopan. ¿Y tú, Robert? ¿Cidad de México? Chilaco ya, amigo, ya. La riqueza. 58.200. No, no, no. Espérate. Espérate. Pues peinante, vamos. Al frente, por favor, los dos. Pues así es. Más cerca. No lo empujo, no lo empujo, que de una vez van a empezar, órale. En guardia, así como están en guardia. Por favor. A las cámaras, los lejos. Listo, vámonos. Gracias. No se saluden, hombre. Sí, les repetimos, eh. Si se retiran boxeadores, van a tener sanción porque hay una foto en la imagen del evento. Vámonos con Roberto Lozano y Christopher Torres. Ya están. Roberto y Christopher, ya les habíamos hablado, eh. ¿Cómo no? A la hora que quieras, eh. Confías de haber comido, macuarro. ¿No te aprieta el boxeo, Roberto? Ahí quédate, ahí quédate. Quédate ahí. Posa la cámara, por favor. ¿De dónde eres, Roberto? Vente para acá. Vámonos con. ¿Javier Pedrosa? No. Cristo Pertoros, perdón. Es que hay muchos Robertos ahí. ¿De dónde eres, Cristo Pertoros? Es Zapopan. Zapopan. 64. Aplausos con Cristo Pertoros. Frente a frente, por favor, vámonos aquí. Más cerca, vamos a ver. Más cerca. Así como están en guardia, así como están. A las cámaras, Jesús. Gracias. A ver, descansar. Nos vamos con. San Díaz y Ángel Lara. Ángel Lara y San Díaz, por favor. ¿Listos? Corrales, San. Ángel Lara, ¿dónde está Ángel Lara? Mira, Ángel, ya viene listo. Eso. Después, ¿quién sigue, Ericka? Fernando Villa y Gabriel Loranca. Listo, ya se rompon. Luz Ángel Lara, primero la báscula, Ángel. ¿De dónde eres, Ángel? Te hablamos. Esta pelea es el peso supermosa a cuatro ramos. Ahí está Ángel Lara en la báscula con un peso oficial de 53 kilogramos. Pósale, por favor. ¿Te da miedo esto? No, mira, aquí no hay. No, por lo que te vaya a robar, no es por la madriza que te ponga. Eso no lo quiero. No te cambies, espérame. Vámonos con. Sean Díaz, adelante, Sean, por favor. ¿Eh? Mismo peso. Pósale, por favor. ¿De Santa Cecilia? No, así nunca, bro. Pura selección, ¿eh, Jibre? O blanco, si Santa Cecilia. Hago eso en el gimnasio, ¿eh? No, 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 no. Ah, te aviso, ¿sí? ¿Eh? Me avisas. Cuando vayas para allá, ¿sí? Que vas a salir sin nada. No, entramos con la Guardia Nacional. Van, van a la foto oficial, por favor, al frente. Vengan, son muchachos. Frente, abren. No se saluden. Más cerca. Más cerca. Eso. Ahí están. Sea Díaz, Ia, Celara, o Blanco, si Santa Chila. Vamos a pedir a la Marina que vaya a la opción mañana. En Guardia, ¿sí cómo están? Así como están. Eso. En Guardia, no tengas miedo, te hago el paro. A las cámaras. No lo toques. Listos. Vamos a más. Don Gabriel, el duro Loranca, y Fernando, el callado Villa. Peleando en su supermosca, ocho rounds. Adelanto, por favor, contendientes. Ya listos. Inicio con Gabriel Loranca. Gabriel Loranca, ¿dónde está Gabriel? Aguántame, Gabriel. Vamos. ¿De dónde eres, Gabriel? De Blanco. 53, cerrado. Ah, no te bajes, no te bajes. Aguántame un tantito. Que la báscula está engañando a Erika. 53, cerrados. Pósale, por favor. Pósale a las cámaras. Listo, Gabriel, gracias. Vamos con Fernando, el callado Villa. Adelante. ¿De dónde eres callado? ¿No que eres callado? ¿Por qué hablas? Zapopan. Hay que darte. Hay que darte. 51, 500. ¿Listos medios? Vamos. Al frente. Cara a cara, muchachos. Flavio Ramos y Diego Azabache. ¿Listos ya? Sin ropa, muchachos. ¿Listos, por favor? Ah, mira, estos no les pedí que se acercaran. Más cerca, muchachos. Más cerca. Sin miedo, sin miedo. Eso. Ir al duro. Eso duro. Dale un punto al manso. Así como están en guardia, muchachos. Eso. Eso. Dijo el callado que te va a enojear mañana. No se la espera. Ah, no, no. Sí se la espera. Sí se la espera. Vámonos con la siguiente pelea, por favor. Adelante. Flavio Ramos y Diego Azabache Torres. ¿Quién es, Flavio? Eres, Flavio. Pásate, Flavio. ¿De dónde eres? De Durango. ¿De qué parte de Durango? De Durango, Durango. Bienvenidos. Ahí pican con la cola, ¿no? Los alacrantes. ¿De verdad? 64. Quédate ahí, por favor. Amigo Flavio, bienvenidos a Jalisco. Ahí está. 64 kilogramos. Listo. Vendo para acá. De este lado aquí. Espérame. Vamos con tu rival que es Diego Azabache con 14 ganadas y pito. Mientras Flavio tiene 6 pelas ganadas y una pérdida. Ahí está Diego Azabache Torres. ¿De dónde, Diego? ¿Puedo dejar? De Zapopan. 63 kilogramos. Ahí está Diego Torres contra Flavio Ramos. Frente a frente. Vamos, por favor. Cerca, muchachos. Cerca. Eso. ¿Seguro que es de Durango? ¿No? Parece Yucatea. Tengo estado muy cabezones. ¿Dónde está? A las cámaras, por favor. A las cámaras. Ahí está. Este es el mensaje aquí en 15. Cerro, un gran gimnasio internacional que alberga hoy la ceremonia del mensaje oficial de la gran función del día de mañana. Arena Jalisco. Summer Puxi. Y GL Boxing presenta CNN 90. Y nos vamos con otra pelea. Es Benito, el Canelito García y Edgar Pulido. Adelante, muchachos. Edgar Pulido y el Canelito García. Adelante. Edgar Pulido, ¿dónde está? Edgar Pulido. A la una. Edgar Pulido a las dos. Ahí está. ¿No está? ¿No está? Edgar Pulido. ¿Ahora se llega el rival? Ah, bueno. Pues vamos a empezar a Canelito por respeto, ¿no? Porque ahí está Canelito García. Con un peso oficial de 58.800. Ahí está el Canelito. Aplauso para él, por favor. Porque aquí está ya cumpliendo con el peso. Muchachos, ahora sí pasen todos por peleas. Heriberto Flores, por favor, vente para pesarte, Heriberto. Y los que ya se pesaron, pasen a la lona de Bach. A la imagen del evento para la foto oficial que Pac Colvera les va a tomar. Y a todos los que se pesaron, pasen por favor a la foto oficial allá también en el banner. Miguel Ángel López.